los muy buenos días 10 de abril esta semana la vivimos como un solo domingo es la semana in albis por eso todo todo es tomado del domingo de pascua es un solo domingo es una alegría profunda un gozo que nada lo puede quitar in albis que pasa la noche fíjate porque la vigilia pascual entra la oscuridad en empieza en la oscuridad y la luz que es el sirio pascual ilumina cristo la luz del mundo que padeciendo la cruz se ha vuelto nuestra luz la cruz nuestra luz por eso el sirio pascual es la luz del resucitado a luz así así vivimos esta semana y los salmos ya te van a ir haciendo sentir que es un solo domingo porque es hacerlo interiorizarlo en nuestro corazón señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrada en su presencia con aclamaciones verdaderamente ha resucitado el señor aleluya sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño verdaderamente ha resucitado el señor aleluya entrar por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre verdaderamente ha resucitado el señor aleluya aleluya el señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén verdaderamente ha resucitado el señor aleluya bella flor que en el suelo plantada se vio marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda al cielo de tierra estuvo cubierta pero no fructificó del todo hasta que quedó en un árbol seco pero no fructificó del todo no fructificó del todo hasta que quedó en el suelo ellas y aunque a los ojos del suelo se puso después marchita ya torna ya resucita ya su olor inunda el cielo, todas de flores la fiesta, flores de finos olores, mas no se irá todo en flores, porque flor de fruto es esta, y mientras su iglesia grita, mendigando algún consuelo, ya torna ya resucita, ya su olor inunda el cielo, que nadie se sienta muerto, cuando resucita Dios, que si el barco llega al puerto, llegamos junto con vos, hoy la cristiandad se quita, sus vestiduras de duelo, ya torna ya resucita, ya su olor inunda el cielo, amén. Este himno nos llena de un gozo, una alegría, al sentir en esos versos, que nadie se sienta muerto, nadie, cuando resucita Dios, resurrección, la muerte y la resurrección, la cruz, la gloria, extiende sus brazos entre el cielo y la tierra, aquí está la nueva alianza, el sello de la nueva alianza, y su resurrección, que nos llena de un gozo, porque nos hace llegar al puerto, y cuál es el puerto, el cielo, o sea, antes de Jesús, el cielo estaba cerrado, por Jesús se cae la cortina, su cuerpo, y podemos entrar al santo de los santos, directamente, a verlo, es cara a cara, está la oración, por eso podemos rezar, podemos entrar a rezar, o sea, esa relación directa con el Padre, porque Jesucristo nos ha reconciliado con el Padre, nos ha destruido el muro que nos separaba, el odio, éramos incapaces de volver a él, por nuestras propias fuerzas, y cuando hemos estado ahí, incapaces, nos ha amado hasta el extremo, ¿has visto ese amor? Hasta el extremo, hasta el extremo, hasta que ha dolido a lo profundo, hasta el tuétano, hasta lo más profundo de su ser, Jesucristo, su Hijo, su Unigénito, aquí está el amor hasta el extremo, así, por eso, el himno nos dice, pues, si el barco llega al puerto, al cielo, llegamos junto con él, si ves, él nos ha llevado y nos ha hecho entrar en el cielo, la cristiandad, se quita las vestiduras de duelo, ya torna, ya resucita, ya su olor, piensa en el crisma, el olor de Cristo, ya su olor inunda el cielo, esta es la sed que nos da de ver a Dios, de llegar, de contemplar, desde contemplar su rostro, de llegar a él, por eso, el Salmo 62, mi alma está unida a ti, ten presente esos dos versos, Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina, al pueblo rescatado con su sangre, hermanos, al pueblo rescatado con su sangre, Aleluya, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua, como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria, tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios, toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote, me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos, en el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre, aleluya. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor, cantemos un himno al Señor nuestro Dios, aleluya. Creaduras del Señor, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos, todos, bendecida al Señor, fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra, su Señor, y lo ensalcen con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, frutos de la tierra, bendecida al Señor, panantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, setas, seos y peces, bendecida al Señor, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, tieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendecida al Señor, bendecida al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes, bendecida al Señor, bendecida al Señor, ananías, asarías y misaer, bendecida al Señor, ensalzado con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ensalzado con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos bendiga la tierra su Señor y lo ensalce con himnos por los siglos ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor cantemos un himno al Señor nuestro Dios Aleluya Aleluya ha resucitado el Señor tal como se los había anunciado Aleluya cantada al Señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su Rey alabad su nombre con danzas cantadle con tambores y cítaras porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas convítoles a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Aleluya ha resucitado el Señor tal como se los había anunciado Aleluya escuchemos hermanos de la carta a los romanos en el capítulo 10 versículo 8 atentos cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón es decir el mensaje de la fe que nosotros predicamos porque si proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos será salvo pues con el corazón creemos para obtener la justificación y con la boca hacemos profesión de nuestra fe para alcanzar la salvación cerca de ti está la palabra mira la palabra Cristo Jesús y está en tu boca y en tu corazón recuerdas cuando dice el Señor ustedes me honran con sus labios señalando la palabra el reproche que Dios Padre hace a la humanidad ustedes me honran con sus labios pero su corazón está lejos de mí ahora si tú si tú proclamas con tu boca a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo o sea que se unirá tu voluntad a la voluntad del Padre y estas dos voluntades unidas que es lo que significan los dos árboles del jardín nos dan la felicidad por eso recuerdas el Salmo primero que rezamos mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene ¿quién es la diestra? mira Jesucristo la diestra del Padre Jesucristo tu diestra me sostiene si tú entras hoy en el trabajo van a ver esto que esta resurrección en ti pues que tú estás seguro que la diestra del Señor te sostiene no tienes miedo de nada entras a trabajar con alegría a enfrentar los problemas de la jornada las horas de desierto o de amargura o aquellas muy gozosas sin dejarte en soberbe ser sabes que tú eres un simple instrumento inútil que haces lo que tienes que hacer o sea que la fuerza no es nuestra la fuerza viene de Él viene de la cruz lo has sentido esta semana el Viernes Santo lo has experimentado viene de la cruz por eso hermanos este es el día en que actuó el Señor sea Él nuestra alegría y nuestro gozo aleluya y enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado el Señor de entre los muertos aleluya bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y de enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado el señor de entre los muertos aleluya glorifiquemos a Cristo a quien el padre ha enaltecido dándole en herencia a todas las naciones y digámosle suplicantes por tu victoria sálvanos señor por tu victoria sálvanos señor señor Jesucristo que en tu victoria destruiste el poder del abismo venciendo la muerte y el pecado haz que también nosotros venzamos hoy el pecado hoy por tu victoria sálvanos señor tú que alejaste de nosotros la muerte y nos has dado nueva vida concédenos a andar hoy por la senda de esta vida nueva hoy por la senda de esta vida nueva por tu victoria sálvanos señor tú que diste vida a los muertos haciendo pasar pasar pascua a la humanidad entera de la muerte a la vida concede el don de la vida eterna a cuantos se relacionarán hoy con nosotros por tu victoria sálvanos señor tú que llenaste de confusión a los que hacían guardia ante tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones llena de gozo a cuantos te sirven por tu victoria sálvanos señor mira la iglesia aquí reunida y permítenos anunciar la resurrección el gozo de la resurrección la pascua mira el papa francisco nuestros cardenales y obispos y arzobispos a nosotros sacerdotes danos la alegría de anunciarlo todos los días de no callarnos de con gozo anunciarlo a tiempo y a destiempo dando nuestra vida derramando nuestra sangre con olor a oveja por nuestros religiosos y religiosas nuestros diáconos todas las familias los laicos los laicos hacen presente a jesucristo son la iglesia hacen presente a jesucristo resucitado en el orden temporal en todos los ámbitos trabajo estudio familia en todos los lugares en clínicas hospitales empresas ahí entra jesucristo resucitado con la fuerza de tu amor como lo vas a enfrentar hoy por tu victoria sálvanos señor y preséntale al señor lo que tengas en tu corazón vamos a rezar por ti todo este ejército orante rezando por ti cae en cuenta de esta maravilla hermano mío hermana todos rezando por ti por lo que estás pidiendo en este momento y recemos así los unos por los otros hermanos por tu victoria sálvanos señor porque deseamos que la luz de cristo alumbre a todos los hombres pidamos al padre que su reino llegue a nosotros padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dándolo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno dios nuestro que haces crecer a tu iglesia dándole continuamente nuevos hijos por el bautismo concédenos ser siempre fieles en nuestra vida a la fe que en ese sacramento hemos recibido por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén resonemos en el lugar de los comentarios como te ayuda la oración en este nuevo día el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre alegría del señor sea hoy nuestra fortaleza hermanos podemos seguir en paz aleluya aleluya demos gracias a dios aleluya aleluya reina del cielo alegrate aleluya porque el señor a quien mereciste llevar aleluya resucitó según su palabra aleluya ruega el señor por nosotros aleluya jesucristo jesucristo ha resucitado en verdad resucitó que el señor no 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 ¡Gracias!